La mujer está marchando, la mujer está marchando hacia lo espiritual para establecer su divina feminidad. La mujer está marchando, la mujer está marchando hacia lo espiritual, estableciendo la supremacía espiritual con divina y plena feminidad, con divina y plena feminidad. La mujer está marchando, la mujer está marchando hacia lo espiritual, trascendiendo sus estados físicos y mentales. La mujer está marchando, la mujer está marchando hacia lo espiritual, aguantando todo, progresando, siguiendo, educándose. Solo expresando la verdadera feminidad, la verdadera feminidad. La mujer está marchando, la mujer está marchando hacia lo espiritual.